con lo que está sucediendo en la República Dominicana, encontraron 7 millones de dólares, 5 millones en una bocina y 2 millones en una bola de fútbol. La pregunta mía es la siguiente, ¿dónde irán a parar esos 7 millones de dólares? Yo quiero saber, no quiero que se pierdan, quiero que le digan al país, ese dinero va directamente a la reserva del gobierno, banco central, preguntar qué van a hacer con 7 millones de dólares, cómo está la situación en el país, no tienen camas, los hospitales, cojan ese dinero para comprar medicamentos y camas, que no quiero que cojan otro rumbo los 7 millones, sí, porque así tienen que darle explicación al país qué van a hacer con ese dinero incautado en esa bocina y esa bola de fútbol. También encontraron 473 kilos de cocaína. Quiero que me digan, ¿dónde van, mira ahí están, 464 kilos de cocaína en el ferry que cubre la ruta Santo Domingo-Puerto Rico? Tienen que dar la explicación a la gente a los que pagamos los impuestos. Es que esa droga va a alinear, perfecto, ellos lo van a analizar, que es cocaína. ¿Qué es lo que nos dice?